Disfrutamos de cada pecado, reímos y lloramos Y nos vieron despeñados por ahí Nos comimos abocados, nos comimos de los brazos De domitos de resaca por Madrid Y perdimos la vergüenza y las llaves Desmontamos cada calle del revés Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los daños sin estar aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor que a mí nunca se sigue Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir Sentir la nieve en los labios No en el taxi del beso robado Un gran tiempo de huir del pasado No digas nada, tan solo recuérdame así Escondimos las heridas, ya lo sabes Encontramos las respuestas y al porqué Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los daños sin estar aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor que a mí nunca se sigue Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir A sentir A sentir Con la miel en los labios 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 Y en el fondo yo sé que esto no se acaba aquí Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir A sentir Sentir Con la miel en los labios Con la miel en los labios